Entre rejas por las drogas, esta es la razón principal por la que se encarcela la gente en Filipinas, y el Instituto Correccional para Mujeres de Davao, la tercera ciudad más grande del país, no es una excepción. En esta cárcel viven 391 mujeres, en un espacio pensado para 90. La droga a la que se refieren estas mujeres es el shabu, una potente mentanfetamina, con efectos similares a los de la cocaína y que crea dependencia. En todo el sudeste asiático y particularmente en Filipinas, el shabu es muy difundido debido a su bajo costo. Desde hace décadas, los gobiernos de la región endurecieron las leyes contra quienes trafican con esta sustancia o la consumen, hasta el punto de que actualmente basta con poseer un gramo para ser condenado a cadena perpetua. Actividades po na ginagawa po namin dito ay naggumagawa po ng beads, tapos nagalaro po ng volleyball at badminton. Maganda naman dito sa loob, yung ratio namin, tama-tama man ang pagkain namin. Pero ang gusto lang namin, makadala omis da picor kay may asawa po doon na tasake, na tasake. My sentence is reclosion perpetua 20 to 30 years. Napakahira po mahiwalay sa familia. Yung iba po kinahiyuan nila ako, yun naman yung mga anakon tonay na tangap nila dahil. Actualmente solo hay dos cárceles para mujeres en Filipinas, una en Davao y otra en Mandaluyong. Solo dos centros para un país, constituido por un archipiélago muy grande. Esto significa que en la mayoría de los casos, las reclusas reciben muy pocas visitas o incluso ninguna. El presidente del país, Rodrigo Duterte, apostó fuerte por la guerra contra las drogas y goza de una gran popularidad. Pero tanto a nivel nacional como internacional, se le acusa de ser el instigador de ejecuciones extrajudiciales continuas contra los traficantes y consumidores de droga y de no haber invertido lo suficiente en políticas sociales dirigidas a la prevención del consumo de estupefacientes. Según varias organizaciones de derechos humanos, desde el comienzo de la presidencia de Duterte en junio de 2016, las personas asesinadas por problemas relacionados con el Shabu superan las 20.000. Y quien no muere por un balazo en la cabeza termina en prisiones superpobladas durante más de 20 años o de por vida, a discreción del juez.